Hello, contéstame al teléfono, que solo quiero hablar contigo Otra noche más que de ti no sé nada, ¿dónde te has ido? Quisiera encontrarte, sentirte al lado mío Otra noche más que de ti no sé nada, ¿dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Dime dónde estás, que quiero amarte, que quiero amarte Dime dónde estás, que quiero amarte, que quiero amarte Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha lo que te tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, soy loco, triste pasado Te amo, te amo, te amo Quisiera entender por qué motivo no me puedes creer Si ya te dije que yo soy tu mujer Te lo he demostrado en tu forma de ser Tienes que creer, no puedo aceptar Que dudes de toda mi fidelidad Y ahora me grites que yo a ti te engaño Porque no es verdad Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo con triste pasado Te amo, te amo, te amo Ahora se va Porque tus padres decidieron cambiar la escuela para que aprenda más Pero de algo no se dieron cuenta Pero de algo no se dieron cuenta De que tú lo querías De que tú lo adorabas Sé muy fuerte y ya no sobras más Todavía llevo su nombre en mi pueblo Para que sepas que yo aún lo estoy sufriendo Todavía llevo su nombre en mi pueblo Para que sepas que yo aún lo estoy sufriendo Todavía llevo su nombre en mi pueblo CC por Antarctica Films Argentina